Música Servicios informativos de Navarra Televisión El Sindicato de Técnicos de Hacienda alerta del aumento de las diferencias salariales. Esta asociación ha presentado un informe sobre la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales. Representan el 85% de los trabajadores. El cambio aproximado para la data y para montar una... Sabios a las clases medias porque el proceso de empobrecimiento que están sufriendo es importante. Nosotros detectamos que desde el año 2007 más de 2 millones de españoles engrosan lo que llamamos este índice de precariedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo acaban de escuchar. La clase media sufre con dureza el azote de la crisis. Los recortes sociales y el actual sistema impositivo ensanchan la brecha de la desigualdad. La consecuencia, los ricos son más ricos y los pobres más pobres, mientras la clase media lucha por su supervivencia. Trabajar y volver a los años de entonces, que comíamos todos en un plato y ya está. Los ricos se hacen más ricos y los pobres siempre serán más pobres. Mira, yo tengo 38 años y ya me siento desplazada en un mundo que me parece que estoy en lo mejor que puedo trabajar y muchas veces hasta 35 años. Ya vale. ¿Sabes, no? Y ya me siento fuera. El Ayuntamiento de Tudela se ha propuesto lavar la cara a la ciudad. Mañana iniciará una campaña de intensa limpieza de pintadas en fachadas, sobre todo del casco antiguo. Además, el consistorio avisa de que intensificará la vigilancia policial. En este informativo conocerán la historia de Izars Kun y Luis. Este matrimonio de San Sebastián tenía ya dos hijos biológicos cuando decidió acoger en su casa a Begoña. Estos padres de acogida nos contarán en unos minutos la experiencia tan gratificante que están viviendo. Y los futuros padres tienen una cita este fin de semana en Baluarte. Se celebra el primer salón del bebé en Navarra, un punto de encuentro entre las empresas relacionadas con el mundo del embarazo y la maternidad. 23 expositores que ofrecen productos más innovadores. Mercado de segunda mano y trueque en Uarte, una iniciativa que lucha contra el consumismo y nos demuestra que muchos objetos que creíamos inservibles pueden tener una nueva vida. La Fundación Banco de Alimentos de Navarra ha recibido de manos del arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, la medalla de la iglesia diocesana en reconocimiento por el esfuerzo que hace el Banco de Alimentos para paliar los efectos de la crisis. En deportes, tras el empate de ayer contra el Málaga, Osasuna vuelve al trabajo pensando ya en la Real Sociedad. Sesión de recuperación para los hombres de Mendíbar. Mañana habrá descanso y a partir del miércoles el equipo empezará a preparar el partido en Anoeta. La plantilla espera seguir con la misma dinámica que en los dos últimos choques. Vamos a ir partido a partido, habiendo recuperado sensaciones que era importantísimo y ahora lo más importante todavía es ganar. Conseguimos en español y vamos a ir a San Sebastián a ganar. El Sindicato de Técnicos de Hacienda alerta del aumento de diferencias salariales. Según esta asociación, las diferencias salariales han aumentado como consecuencia de la crisis y las políticas fiscales de los diferentes gobiernos. Durante su congreso, los técnicos de Hacienda han presentado un informe sobre la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales. Además, las mujeres son las más perjudicadas al ser Navarra la comunidad de España donde menos ganan en comparación con los hombres. Decimos adiós a las clases medias porque desde luego el proceso de empobrecimiento que están sufriendo es importante. Nosotros detectamos que desde el año 2007 más de dos millones de españoles engrosan lo que llamamos este índice de precariedad que sería el constituido por aquellos núcleos familiares en los cuales entre todos los ingresos no superan los 12.000 euros o incluso familias sin ingresos. Los últimos estudios sobre la crisis avalan que esta va a conllevar la desaparición de la clase media ya que cada vez los pobres lo serán más y obtendrán menos prestaciones sociales mientras los ricos serán más ricos. Según el Instituto Nacional de Estadística, la renta de los hogares descendió en el último trimestre del año un 3,2% respecto al año pasado y a cierre de 2011 casi el 22% de la población española estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Es trabajar y trabajar y trabajar y volver a los años de entonces que comíamos todos en un plato y ya está, tendremos que volver a eso si ellos, si nos dejamos. En las bajadas, o sea, en este sistema los ricos se hacen más ricos, los pobres siempre serán más pobres. No, no es que se le esté pretando, lo que pasa que le viene como más grande a la clase media los gastos, principalmente las empresas pequeñas, pues notas que los gastos se notan más que antes. Por otro lado, las mujeres son las más perjudicadas en esta crisis. Navarra es la comunidad en la que mayor diferencia hay respecto a lo que cobran los hombres, un 27% menos, siendo la media española de 5.500 euros menos al año por ser mujer. Además, ni la formación ni la experiencia acortan esta brecha salarial, que aumenta tras la maternidad, y son las primeras en ser despedidas. Son las más trabajadoras las que más sufren y las que menos cobran. Mira, yo tengo 38 años y ya me siento desplazada en un mundo que me parece que estoy en lo mejor que puedo trabajar y muchas veces hasta 35 años, ya vale. Y ya me siento fuera. Con que imagínate a las mujeres de 40, de 45, que están en pleno derecho de trabajar y en plenas facultades, que no puedan ir a ningún sitio. Al cobrar menos, las mujeres reciben menor prestación por desempleo y pensión tras su jubilación. Por tanto, la desigualdad salarial entre sexos, que de 1997 a 2006 había descendido, vuelve a repuntar a causa de la crisis. Y mientras, el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, ha asegurado esta mañana durante un mitin en Girona que la única solución para salir de la crisis y mejorar es el trabajo. Lo que tenemos que hacer es trabajar para afrontar la crisis económica, para que en España empiece a haber crecimiento económico, empiece a crearse empleo y volvamos a recuperar las tasas de bienestar y riqueza que la política equivocada de algunos ha dejado como está. Y quienes piden que se mantengan las tasas de bienestar son las cientos de personas que han salido hoy a la calle en Madrid para reclamar una salida pública de calidad. La Marea Blanca, en la que han participado colectivos de trabajadores sanitarios, ha reclamado que no se reduzca la partida destinada a sanidad en los presupuestos del próximo año. Durante la manifestación se han visto también pancartas contra la política regional. Y en el capítulo de sucesos, una vecina de Pamplona, de 24 años, ha resultado herida grave tras chocar el vehículo que conducía con un camión en la carretera nacional 121A en el término municipal de Uzzama. Y otras cinco personas permanecen en observación en el hospital tras el choque entre dos turismos que se ha producido este mediodía en Cordovilla junto a la rotonda del Parque Central de Bomberos. Y seis personas han sido detenidas en Tafalla, cinco de ellas ya están en prisión en una operación de la Policía Nacional con la que dan por desarticulada una red de distribución de cocaína en esta zona de Navarra. Los arrestados tienen edades comprendidas entre los 24 y los 55 años. La policía se ha incautado en los registros de 900 dosis de cocaína y cerca de 2.400 euros en efectivo. Y el Ayuntamiento de Tudela quiere plantar cara a los gamberros que pintan las calles de la ciudad. El consistorio ya ha anunciado que reforzará la vigilancia policial y mañana mismo iniciará una campaña intensiva de limpieza de pintadas en fachadas, sobre todo lo hará en el casco antiguo. Pasear por el casco antiguo de Tudela es encontrarse con continuas pintadas en multitud de edificios que afian el paisaje, tanto a vecinos como a turistas. Por eso el Ayuntamiento comenzará mañana una intensa campaña de limpieza de fachadas que durará dos semanas. Los vecinos agradecen la iniciativa. Pues me parece muy bien, porque necesita todo un arreglo, limpieza, porque normalmente solo está casi todo lleno de pintadas. Más vale tarde que nunca, porque ya demandábamos esto hace mucho tiempo, porque la verdad que en el casco antiguo es, digamos, la parte más visitada, no solo por los ciudadanos, sino por los que vienen de fuera a visitarnos. Y la verdad que estaba en unas condiciones lamentables de aspecto. La actuación se llevará a cabo mediante dos criterios. Por un lado, se usará en las fachadas donde se pueda una máquina hidrolimpiadora para borrar las pintadas. Pero si el Ayuntamiento entiende que hay que pintar encima, solo tapará con la pintura que estime más adecuada el graffiti, y no la parece entera, un mal menor para los vecinos. De todas formas, mientras quiten la pintada, siempre quedará mejor. Ya se ha hecho alguna vez, se ha pintado sobrepintado, no es lo mejor, pero desde luego, por lo menos, queda de una manera un poco mejor, que hasta ahora, que es un desastre. Algunos propietarios, lejos de enfadarse, aseguran que esta práctica es tan habitual que ya están acostumbrados. Los propietarios nos acostumbramos a esto, y como tú vives todo el día aquí, pues te acostumbras. Ese es el problema. El Ayuntamiento hace un llamamiento de civismo a la ciudadanía, pero por si acaso, reforzará la vigilancia de la Policía Municipal para evitar este tipo de actos. Celebración del Día Internacional del Niño Prematuro, en el que hemos conocido que uno de cada diez niños viene al mundo antes de tiempo. Afortunadamente, y gracias a los avances de la ciencia, el 90% consigue salir adelante. Son los pacientes más pequeños del hospital. Todos han nacido con menos de 37 semanas. Ahora mismo estamos controlando las constantes vitales. Y como ellos, en España nacen 34.000 al año, una cifra que se ha duplicado en la última década. La edad te importa. Si te pones a tener hijos un poquito más tarde, pues también la mujer tampoco no está del todo tan bien preparada y tiene más patología. Valeria tiene cuatro días y pesa apenas 800 gramos. Está conectada a un respirador porque sus pulmones están inmaduros y la alimentan mediante una sonda. Sus padres no le quitan el ojo. Es lo que llaman el método canguro. Se observa que hay una sincronización. Incluso cuando están entubados requieren menos oxigenación. El 90% de los pequeños sale adelante, comunica. Ya tiene cuatro meses, nació con 26 semanas y dos días. Yo creo que lo notan tanto que ahora se está portando. O sea, no se puede portar mejor en casa. Todo el día duerme. Aquí todos son pequeños, pero matones. Hoy, Día Internacional del Niño Prematuro, cuelgan sus calcetines como símbolo de que vienen pisando fuerte. Más que con un pan debajo del brazo, los niños vienen hoy en día con una cuenta de gastos a la que hay que añadir pañales, silletas, ropa y alimentos. Que dinero supone, pero también tienes un poco que seleccionar en el día a día las cosas que te pueden venir bien y las cosas que a lo mejor son superfluas y te sobran. Echar un poco de imaginación y mirar para no tener que gastar tanto. La solución está este fin de semana en Baluarte. Allí se reúnen todas las empresas relacionadas con el sector del bebé y todo lo que rodea el embarazo y la maternidad. Los profesionales atienden a los padres en el primer salón del bebé. Lo que primero piden es lo primero que necesitan, las primeras puestas, tanto en ropa como en productos de poricultura. Viene muy bien. En lugar de tener que ir nosotros buscando por las tiendas, pues vemos que este es un punto de encuentro donde podemos coger bastantes ideas. Allí podemos encontrar juguetes, complementos, libros para contarles sus primeros cuentos, silletas para todos los gustos y, sobre todo, ropa. La hay para prematuros y también hecha de nuevos materiales. Estamos empezando a meter, a potenciar el algodón biológico. Y luego en moda hay mucho. Es igual que en mayores. El salón del bebé también ofrece a los padres clases prácticas sobre cómo preparar una buena comida o actividades para los pequeños. No son pocas las familias que se han dado una vuelta por Baluarte, porque en estos casos a veces viene bien llevar a los abuelos. Hay que venir la abuela y regalar lo que necesita. Con lo cual ahí, juntando el regalo de una de otra y tal, pues sí que se gasta dinero. Pero sí que ahí se nota la crisis, hombre, claro que sí. El salón del bebé se plantea así como un gran supermercado para los padres que les evita peregrinar por las tiendas para buscar ofertas o complementos para sus pequeños. Todo es poco cuando se trata de los hijos. Al menos eso también debieron pensar dos vecinos de San Sebastián que se han convertido en padres de acogida. Tan a gusto está su hija Begoña que, tras alcanzar la mayoría de edad, ha decidido seguir viviendo con ellos. Izaskun y Luis tenían ya hijos de 16 y 18 años cuando decidieron hacerse padres de acogida de Begoña. Cuando vino a casa no podíamos apagar la luz al dormir. Tenía que ser la puerta abierta y la luz encendida. De eso han pasado ya nueve años. Dicen que con esta experiencia todos han ganado. Ahora es como una hija más. Una hija que nunca ha perdido la relación con sus padres biológicos con los que se reúne en este piso Donostierra. Para que ayudarle al niño a que sea un momento agradable, que disfrute de sus padres y también para que sus padres puedan tener esa posibilidad de interactuar con su hijo, disfrutar de él en ese rato. Alrededor de 300 niños visitan solo en Guipuzcoa pisos como este, pero podrían ser más. En estos momentos 50 menores necesitan una familia. Necesitan ese abrazo que realmente ofrecemos los padres a nuestros hijos. Lo dicen desde la experiencia. Su hija, a punto de cumplir 18 años, ha elegido quedarse con ellos. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Mendilibar ha dado descanso a los más habituales. Hoy entrenamiento subo a ventajonar. Sus hombres son conscientes de que acaban de coger velocidad para salir de los puestos de descenso. Cuatro puntos en dos partidos que podrían ser siete en tres encuentros si el viernes ganan en Anoeta. Salir del pozo es cuestión de encarrilar una buena racha. Mendilibar ha reunido hoy de manera fundamental a quienes no se midieron ante el Mánaga para mantener la maquinaria engrasada tras la buena imagen ofrecida que le permite abandonar el farolillo rojo. Sus hombres son conscientes. Yo creo que en cuanto a sensaciones, nosotros y la gente está muy contenta. Estamos orgullosos de haber dado un poco la vuelta, de competir mejor, de crear más ocasiones, de ser más equipo. Pero ahora, aparte de sensaciones, necesitamos puntos. El de Zaldívar dará descanso a sus hombres mañana. El viernes espera la Real en Anoeta, con un sisi cada vez más enchufado y sabedor de que no queda sino mirar hacia adelante. Preferimos ir partido a partido, habiendo recuperado sensaciones, que era importantísimo, y ahora lo más importante todavía es ganar. Conseguimos en español y vamos a ir a San Sebastián a ganar. Para el derbi, el técnico vizcaíno podrá contar con armenteros, pero no con Llorente, cedido por el Club Vasco. Ahora, quieres pensar en el mañana con optimismo, sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Esta mañana se ha celebrado en Huarte el mercado del trueque y la segunda mano. El Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con vecinos y colectivos de la zona, ha querido demostrar a todos la importancia de la reutilización y el reciclaje. Esta es nuestra noticia ecológica de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Este libro puede tener un segundo uso. Y estas botas también, e incluso un tercero o cuarto. No es lo mismo que jugar a la pantalla del ordenador online, pero estos juegos también tienen aún mucha diversión por repartir. En este mercado de Huarte defienden que hay objetos que pueden llegar a tener casi tantas vidas como los gatos. Consumimos muchísimas más cosas de las que necesitamos. Muchas de ellas acaban en contenedores, los tiramos a la basura, cuando son materiales que podrían volver a ser utilizados y podrían volver a tener una segunda vida. Vecinos, colectivos y asociaciones se han unido para defender la idea de que no solo lo nuevo es bueno. A veces, el segundo uso puede ser incluso solidario. Yo tengo un comercio, entonces nos han ido trayendo la gente, porque les hemos contado la idea, que queríamos hacer un mercado de segunda mano. Luego, todos los beneficios van a ser para una asociación, entonces la gente se ha movido mucho y entonces les ha gustado mucho la idea. Entonces, yo creo que en los tiempos que estamos, el fomentar eso de la segunda mano, yo creo que está muy bien. Porque cada vez se puede gastar menos, lo que no quiere decir que no podamos tener las mismas cosas que antes. Concienciación de que lo que tenemos sirve. Igual a nosotros ya no nos sirve, pero que puede tener una segunda vida en otra persona. Por ejemplo, estos patines que estaban perdidos en el trastero y a partir de ahora volverán a hacer feliz a una niña. O la ropa que nos ha quedado pequeña, con la que podemos conseguir otra de nuestra talla. Un trueque de los trajes de casera, que bueno, pues uno trae su traje y lo cambia por otro. Esta es la ocasión propicia para los que estén pensando ya en su disfraz de noche vieja. Para que el presupuesto no se dispare, se puede comprar uno de segunda mano o hacerse otro con objetos reciclados, como han hecho estos reporteros de Telebasura. El gorro reciclado, la gafa reciclada. O sea, esto reciclado, mira, se oye igual. Y así conocemos mil y una alternativas para ahorrar a la vez que cuidamos nuestro entorno. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Vemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. La previsión meteorológica nos anuncia para mañana heladas débiles en las zonas altas de Pirineos, con las temperaturas mínimas en moderado descenso y las máximas en ligero ascenso, con los termómetros entre los 2 y los 11 grados en el Valle del Roncal, entre los 4 y los 16 en el Valle del Baztán, entre los 3 y los 13 en la Ribera y entre los 3 y los 15 en la zona centro. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. También se prevén posibles brumas y bancos de niebla matinales. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Los vecinos de Marcilla conocen bien la historia de Doña Ana de Velasco. Una historia que hoy se hace universal gracias al cine. Remodelado y de película, el castillo de Marcilla luce todo su esplendor tras su reciente rehabilitación en esta producción. La dama guerrera que nos cuenta su historia a través de Doña Ana de Velasco, marquesa de Falces y dueña de un castillo que a punto estuvo de ser arrasado por las tropas del temido coronel Villalba, por orden del cardenal Cisneros. Este castillo caerá con la misma facilidad que lo han hecho otros antes. Si tan urgente es lo que él quiere decirme, no es suficiente con que envíe a un puñado de soldados. Mi castillo seguirá en pie. O moriré en el intento. Pues morirá en el intento. Porque su castillo caerá. La historia de Doña Ana de Velasco es bien conocida por los marcilleses. Se ha transmitido entre generaciones y ahora se lleva la gran pantalla gracias a la realizadora marcillesa Ana Murugarren, a petición del propio ayuntamiento. Película en la que se han implicado los propios vecinos del pueblo. ¿No os parece que para un trato tan importante? Más allá de las damas y caballeros, la historia cuenta la obstinación y carácter de Doña Ana que permitió mantener en pie la fortaleza frente a las amenazas. Vamos a preparar el mayor banquete que se haya visto en años. Y fue así en medio de un desgarrado banquete como la inquebrantable dama guerrera ganó el pulso a las tropas de la Cornal Castilla. ¿Qué demonios es esto? Es un escritorio. Y este mediodía el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, ha entregado a la Fundación Banco de Alimentos de Navarra la medalla de la Iglesia Diocesana. Esta medalla se entrega en reconocimiento por el esfuerzo que hace el Banco de Alimentos en paliar los efectos de la crisis. La entrega de la medalla coincide con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana en el que se ha desarrollado para la ocasión un breve concierto a cargo de la Capilla de Música. Con este concierto despedimos esta segunda edición de Noticias. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Suscríbete al canal!